de ley del Congreso de la República, que propone que las aulas de los colegios, tanto de primaria como de secundaria, tengan 25 alumnos como máximo. Esto con el objetivo de garantizar la calidad de la enseñanza. Con el fin de garantizar la calidad de la enseñanza, desde el Congreso de la República se propone que los colegios tengan 25 alumnos como máximo en cada aula. Me parece que sería lo más adecuado que las instituciones educativas puedan brindar buena educación a un número pequeño de estudiantes. Es tarea para que el Ejecutivo ponga más voluntad política y acelere la construcción de instituciones educativas. ¿Va a respaldar este proyecto? Claro, me parece muy bueno. Entre los principales argumentos de la Comisión de Educación, se detalla que con 25 alumnos como máximo, es posible que los docentes puedan prestarles atención personalizada e identificar sus fortalezas y debilidades. Seguramente es por la carga laboral y por el poco salario o sueldo que algunos maestros rurales ganan. Hay colegios en la selva peruana que para transportarse un profesor tiene que surcar río abajo, río arriba, ocho horas en lancha. Entonces, con un sueldo de 1.500 soles, pues lo que tiene que pedir menos alumnos para la enseñanza. Sin embargo, ¿cuál es la realidad de recursos en nuestro país? Hay muchas propuestas que suenan bien pero no se pueden hacer. Por ejemplo, nosotros tenemos 80% de los colegios que hay que tumbarlos para volverlos a construir o por lo menos repararlos. Yo siento que estamos desconectados, que debe haber políticas más articuladoras. Perfecto, académicamente es lo correcto, pero ¿va a ser real? O sea, ¿vamos a poder realmente tener 25 alumnos por aula? Lo veo complicado. El proyecto de ley además propone manejarse el tema de manera diferenciada. 25 alumnos máximo por aula en zona urbana y en zona rural máximo 20 alumnos. Me ha hecho acordar que en mi colegio éramos como 50 por aula y había hasta la H, así que ya se imaginará el tamaño de esa promoción. Vamos a ver si finalmente esa propuesta prospera. Y el alcalde de Lima, Rafael.